Bendecimos tu nombre, Señor. Ya la vamos, Señor. Dios está aquí Tan cierto como el aire Que es silencio Tan cierto como en la mañana Se le baja el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Dios está aquí Tan cierto como el aire Que respiro Tan cierto como en la mañana Se le baja el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Dios está aquí Tan cierto como en la mañana Se le baja el sol Tan cierto como en la mañana Santo Mi corazón Te adora Mi corazón Hoy sabe decir Santo eres tú Santo, 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 Santo Santo, Santo, Santo Mi corazón Mi corazón Te adorará Mi corazón Hoy sabe decir Santo, 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 Santo Tu fidelidad Mi corazón Tu fidelidad Tu fidelidad es grande, tu fidelidad es incomparable, nadie es como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad, yo quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar postrado en tu presencia, yo quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad es incomparable, nadie es como tú. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande, es grande, tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande, antes de vida y de vida saludos hermanos bendiciones a todos seguimos con el servicio lo que continúa bendiciones sí con mi hermano que le bendiga estamos hermano amén escuchemos amén hermano lo escuchamos ahora hermanos por las necesidades creo que no ha entrado peticiones pero sabemos que hay muchas peticiones hermanos despido que oremos por despido que oremos hermano por nuestro hermano ángel mateo esa esposa es hace unos días falleció también por un hogar que estamos visitando los días jueves el día de noche lo visitamos es la familia guzmán aquí en los ángeles y ellos el esposo de la mano se enfermó pudiéramos trabajo por lo ha trabajado por varios días este y vamos a hacer una operación también a él para que el señor supla sus necesidades económicas el señor supla las necesidades que tenga él en su familia sus rentas su comida sus biles verdad para que pueda salir adelante aunque el señor supla esa fortaleza la verdad porque miramos y observamos platicando con la hermana su esposa maría confía en el señor esperan en el señor me comentaba ella de qué todo el tiempo que no ha trabajado su esposa ni él el señor ha suplido sus necesidades esa es la bendición de esperar en el señor de tener la confianza en el señor porque el señor nunca va a abandonar aquellos que esperan en él los que confían en el señor nunca serán avergonzados porque el señor está ahí en sus necesidades ante una petición también dice por salvación de joaquín y virginia por su sobrino arturo garcía pues él aceptó que a cristo y tuvo favor de eso y tuvo el favor de sanidad y hoy está apartado y atrapado por enemigos por sus sobrinas y me por sanidad de su oído que solamente hoy un 10 por ciento de que también se apartó del señor hay tanta necesidad se diría inteligencia para resolver el problema que me trajo hasta veracruz gracias por sus oraciones bendiciones lo de ellos alabado sea dios vamos a orar por las peticiones hermanos o vamos a orar por nuestro hermano juan de siderio verdad que estaba en el hospital para que el señor sabe su cuerpo también y que le da otra oportunidad así como el rey de sequías que le dio 15 años más verá padre eterno misericordioso dios que no es aquí señor delante de tu presencia padre eterno sabemos que tienes misericordia y que no quieres que ninguno señor se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento usted espera padre mío que todo todo ser humano que usted ha hecho a su imagen y semejanza se acerque a usted porque solamente en usted podemos encontrar la fortaleza la seguridad que solamente en usted podemos encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento mi señor mi dios a quien iremos dijo el apóstol pedro si solamente usted tiene palabras de vida eterna solamente en usted encontramos la fortaleza en nuestra alma de todo nuestro ser y sabemos que usted no se escucha padre santo usted tiene misericordia de todos y cada uno de nosotros sabemos padre santo que usted nos creó su imagen y semejanza y que está siempre a nuestro lado aunque miremos nosotros señor que la situación señor humanamente es difícil para usted no hay nada imposible aunque miremos señor a través de aquel túnel en lo oscuro señor y largo señor difícil de pasar pero miramos hasta lo profundo señor de aquel túnel una lucecita diminuta sabiendo que hay esperanza señor que hay una luz al otro lado de ese oscuro problema señor te pedimos padre santo por por us man por la familia guzmán señor qué por su enfermedad para que usted sane sus cuerpos señor que va a tener una operación guía señor a los médicos y a los médicos padre santo para que desde sabiduría y destreza en sus manos señor para poder operar señor a que aparte del cuerpo para que sea extraído y se ha sanado que el mal señor así como sacas el mal de nuestro corazón y los operas padre mío te pido que le des esa destreza habilidad a los médicos padre mío para que puedan operar y extraer aquello que está dañando el cuerpo de nuestro hermano guzmán señor te pedimos padre por las necesidades en la iglesia mi señor hay mucha necesidad en la iglesia tu pueblo señor aquí en los ángeles allá en dalas te pedimos por nuestro hermano paquito señor por su pronta restauración padre santo bendice a tu siervo padre santo que te sirve con todo su corazón señor señor te pedimos por su sanidad de su cuerpo para que le siga sirviendo fortalece su familia señor y dales esa paz señor que sobrepasa todo entendimiento para que los puedan seguir esperando en usted padre santo y que en todo tu nombre sea bendecido que en todo tu nombre sea glorificado en todo tu nombre sea exaltado señor enséñanos señor a esperar en usted padre santo señor mi señor te pedimos por nuestra hermana marisa y por nuestro hermano mario también señor por su familia señor te pedimos por ellos te conoce las necesidades señor de ellos señor bendice lo señor enséñanos a esperar a confiar en usted señor saber 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 de que usted tiene control de toda situación y que usted contestará señor a su tiempo en el tiempo exacto señor así como el señor jesucristo contestó a marta y a maría cuando lázaro estaba enfermo señor el señor jesucristo pareciera que él se tardaba y se tardó cuatro días y llegó cuando lázar ya estaba muerto pero él conocía lo que iba a ser él sabía que al tardarse dios iba a ser glorificado dios iba a ser exaltado dios iba a ser bendecido y le dijo a marte a maría no te he dicho que si creyeres verás la gloria de dios no te he dicho que si creyeres verás la gloria de dios cree y espera en el señor y verás la gloria de dios porque dios no desampara dios tiene cuidado de todos y cada uno de nosotros bendito sea el señor en el salmo 22 24 dice pues no ha pasado por alto ni ha tenido en menos el sufrimiento de los necesitados no le dio la espalda sino que ha escuchado su grito de auxilio dios conoce dios escucha tu grito de auxilio dios no te ha abandonado dios está ahí dios conoce tu necesidad como padre de familia la petición más grande que le hacemos al señor es por nuestros hijos por nuestras hijas por nuestra familia para que todos sean salvos y hay una promesa de parte de dios que dice confía en el señor cree en el señor jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa tu familia hay que esperar en el señor a su tiempo dios contestará y salvará te pedimos padre por los pastores señor por todos los pastores aquí en eeuu en todo el mundo por los pastores que se han dado con todo su corazón para servirte padre para llevar tu palabra para alimentar las almas que les mandas a sus congregaciones señor vivimos en tiempos difíciles padre santo en tiempos angustiosos pero señor te pedimos por los pastores para que les enseñes a esperar fortalecen los padres santo aumenta su fe señor que cada uno de los pastores vele por sus ovejas cada uno de ellos señor bendice sus familias bendice sus hijos su matrimonio padre santo que conoce la necesidad de ellos suple sus necesidades porque muchos pastores señor que se entregan de completo a la obra señor y el único sustento que tienen señor es de lo que los hermanos les dan suple sus necesidades padre santo su alimento su ropa úngelos con tu santo espíritu que el mensaje que den a la congregación a tus almas señor que les has enviado sea usted hablando a través de ellos señor bendice a los misioneros a los evangelistas esos hombres señor que se han dado señor con todo su corazón para viajar señor aún para vivir señor en situaciones en situaciones extremas señor para ir a predicar tu palabra a esos pueblos señor donde usted los ha mandado bendice a los misioneros evangelistas señor y guíanos protéguelos que tu presencia esté con ellos siempre padre santo que tus ángeles acampen alrededor de ellos guardándolos y defendiendo del enemigo te pedimos padre santo por por joaquín virginia por arturo señor para una reconciliación por salvación señor por aimé por sanidad de su oído señor para usted no hay nada imposible padre santo señor toca señores y oído de ahí mes señor toca señores y oído esos oídos señor para que esos oídos puedan ser restaurados padre santo y funcionar normalmente como usted los ha creado restaura señor esos oídos mi señor te lo pedimos padre en el nombre de tu amado hijo jesucristo te pedimos que le dé sabiduría señor te pedimos que le dé sabiduría para resolver el problema que les trajo a veracruz señor dale sabiduría y paciencia señor y enséñale señor a esperar en usted que usted se resolverá el problema señor resolverá ese problema porque para usted no hay nada imposible y porque tu palabra dice señor que los que confían en usted no serán avergonzados no serán avergonzados los que confían en usted usted tiene control de todas las cosas señor me dice señora mis hermanos mis hermanos señor gracias señor por tu amor tu misericordia te amo gracias señor por la sanidad de nuestro hermano andrés señor por tener cuidado de él bendice su familia señor bendices señores de ministerio padre santo y que muchas almas se acerquen señor a tus pies a través de este ministerio padre mío y encuentren en usted su consuelo su paz encuentren señor y reciban de usted su misericordia señor reciban de usted señor la salvación el perdón de sus faltas reciban de usted señor la sanidad que conteste usted señor las peticiones de su corazón gracias padre por tu amor y misericordia por tu bondad señor te pedimos por los ministerios de la iglesia camino de santidad señor por los grupos de alabanza señor bendice los padres santos ellos son los que introducen al pueblo delante del señor de tu presencia en alabanza y adoración santificalos a todos y a cada uno de ellos señor que te sirven con todo su corazón señor bendice a la juventud señor bendice al pastor de los jóvenes padre mío dale sabiduría y destreza y que ellos él sea buen ejemplo para los demás jóvenes en la congregación de los santos bendice cada ministerio de los niños padre santo ministerio familiar mi señor bendice a los ministros bendice a los ancianos señor te pedimos por mano jorge su familia su esposa padre mío tal es tu bendición tu dirección señor la unción de lo alto para que siga predicando señor con todo su corazón unelo señora hombres y mujeres lleno de tu santo espíritu para que juntos señor puedan sacar adelante tu obra señor aquí en la tierra señor rodea los de siervos y siervas llena de tu santo espíritu señor para que juntamente señor todos señor con un mismo propósito que sirvamos señor te alabemos y glorifiquemos gracias padre bendito sea tu nombre te pido padre santo por todas esas almas que andan en las calles señor vendiendo su alma por esas mujeres y hombres que andan a estas horas en este frío tremendo señor y andan todas como andan vestidas mal vestidas señor señor salva esas almas padre mío al llegar tu palabra de alguna manera u otra señor porque son almas que andan sufriendo van haciendo señor arrastradas engañadas por el enemigo usted ha hecho todas las almas para su imagen y semejanza pero el enemigo ha venido a perturbar sus mentes y sus corazones señor salva los padre mío que tus ángeles señor acampen alrededor de ellas y la defiendan y los traen a tus caminos y les perdone sus faltas padre mío libera los de sus enemigos gracias padre gracias padre te damos por tu amor tu misericordia por tu bondad señor exaltado sea tu santo nombre por siempre y para siempre gracias mi señor te pido por mis hijos señor por salvación señor por aquellos que aún no te conocen pero tengo la esperanza y espero en usted señor que si tuvo misericordia de mi señor también tendrá misericordia de ellos porque sus promesas son fieles y verdaderas señor y usted todo lo que promete lo cumple porque usted no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta usted dijo y usted lo hará padre eterno que si confío en usted si creo en usted se le salvo yo y no solamente yo sino que mi esposa mis hijos y mis hijas nietos y nietas mis nietos mis nietos mis nietas tratarán nietos gracias por bendecir mi descendencia padre santo gracias padre eterno por tu amor y tu misericordia por tu bondad sea tu nombre bendecido y desde ya te doy gracias por la salvación de mi familia gracias cúbrenos con tu sangre preciosa mi señor jesucristo y que ellos sean señores servidores y servidoras tuya señor que te alaben y te glorifiquen que exalten tu nombre y que aprendan ellos también a esperar en usted señor porque solamente en usted está nuestra confianza como dijo el salmista david todo el día pongo en ti mi esperanza todo el día pongo en usted mi esperanza y mi confianza padre eterno para que sea usted el que obre en el corazón de mi familia de mis hermanos mis hermanos mis hermanos en la carne señor bendice a cada uno de mis hermanos que están conectados en este momento señor y gracias señor por darles ese sentir ese querer señor esa fe esa devoción señor de levantarse a esta hora señor que en todo tu nombre sea bendecido que en todo tu nombre sea glorificado exaltado señor gracias te damos padre en el nombre de cristo jesús pues